Música Los operativos de seguridad en la tierra caliente y costa de Michoacán se llevan a cabo junto con una estrategia para reactivar la economía y las actividades productivas. Los recorridos de militares y policías federales continúan, tanto en Apaxingán como en los municipios aledaños como Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Aguililla y Cualcomán. Música Paralelamente el gobierno de Michoacán anunció que en breve comenzarán las inversiones públicas que prometió en su reciente visita el presidente Enrique Peña Nieto. Están tomando las previsiones para que se lleven adelante las obras más emblemáticas, como es el aeropuerto, como es la ciudad industrial, como es el hospital de Apaxingán, como es mejorar las condiciones de infraestructura también de la tierra caliente. Estas acciones sobre todo van a generar movimiento económico y empleos, destacó el gobernador. Hay varias acciones que de inmediato van a empezar a realizarse y yo creo que nadie podrá oponerse a estas medidas porque van a generar fuentes de empleo y justicia social. En Lázaro Cárdenas la seguridad continúa en manos del ejército mexicano, en tanto que todo el movimiento portuario lo controla la Marina Armada de México. La actividad en las calles es normal. Los elementos del ejército realizan sus recorridos en las patrullas de la Policía Municipal. El gobierno estatal dice que una vez que termine su capacitación en las policías municipales, regresarán al puerto a retomar la seguridad. Necesitamos ser más eficientes y más eficaces. No es cuestión nada más de más policías, de más soldados, de más armamento, sino son aspectos también de inteligencia que se están tratando de desarrollar y de aplicar. Los policías municipales de Lázaro Cárdenas que reciben el curso en las instalaciones de la 21 Zona Militar de Morelia estarán en capacitación para después presentar el examen de control y confianza y de aprobarlo podrán entonces reintegrarse a sus labores. Para Coasar TV, Sandra Saenz.